¡Muy buenas chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Lisbeth ha respondido a Dalas y a su vídeo exponiendo a Lisbeth. Un vídeo en el que el youtuber critica a Lisbeth y la tilda de mentirosa y se posiciona en esta batalla, atención, en esta batalla, no en el resto de conflictos, del lado de Juan de Dios Pantoja. Pues bien, los seguidores de Lisbeth le han pedido durante un directo que opine sobre este vídeo que ha hecho Dalas. Y esta ha sido su primera, y digo su primera porque después ha reaccionado de otra manera, su primera reacción. Oigan, algunos me estaban diciendo que sí, quería hacer una reacción al vídeo de Dalas. ¿Qué opinan? No sé. Ustedes déjenmelo en, no sé, los mensajitos. Tras esto han continuado escribiéndole a través de Instagrams privados para pedirle que por favor opinase sobre el vídeo de Exponiendo a Lisbeth y qué piensas sobre lo que ha dicho Dalas de que ella ha mentido en todo este asunto. Lisbeth lo que ha dicho es que ella básicamente se alegra de que haya youtubers que estén ganando dinero a costa de este conflicto durante la cuarentena porque no hay otros temas de los que hablar. Básicamente, esta ha sido su contestación al vídeo de Dalas. En la historia de hoy vamos a agradecerle a Lisbeth Rodríguez. Gracias a que a todo lo que hice esta semana he podido subir muchísimos vídeos. Gracias Lisbeth. Mi familia te estará completamente agradecida. Vamos, que Lisbeth lo que viene a decir es que Dalas con todo esto lo que ha intentado es sacarse un dinerillo y que a ella le parece bien que todo el mundo opine y que se aproveche de este tema pero que ella tiene muy claro lo que piensa, lo que ha dicho y que se ha sentido traicionada por el equipo de Badabun, por Juan de Dios Pantoja durante todo este tiempo y que no piensa seguir callada durante más tiempo y que va a continuar rajando. Chicos y chicas, ¿qué pensáis sobre todo este conflicto? Dadle al like si os gustó este vídeo y suscribíos. Un besote.